Yeah, Mr. Pliner, en el 2010, atacando los sistemas, la mafia de las seis Con ese listo que la escuadra ya está preparada, suelte la lengua y será lo último que haga Nos vale ver a quienes sean y de donde venga, se mete con mi gente, en el suelo se queda Un par de locos guerrilleros para la guerra puestos, haciendo jales en las calles, burlando a los puercos Tan solo basta que nos busquen, va a ser un desvergue, oye ese can, saca cuentas, que los hijos cierren Ya estuvo bueno de mamadas, aquí no jugamos, nos vamos recio en esta madre, homie no fallamos Si es enemiga prepárese que esto va a empezar, se pone perro, saco el cuente, homie rap Tenemos paros con pandillas, locos de guanatos, con los infernos, la florencia, locos marihuanos Tenga cuidado que ustedes ya saben que tranza, es Mr. Pliner, callejón, se caen en la cancha La calle exige coraje y respeto, quiso burlar, se murió en el intento Te voy a dar dos balas y te encuentro, seguro vas a quedar incompleto La calle exige coraje y respeto, quiso burlar, se murió en el intento Te voy a dar dos balas y te encuentro, seguro vas a quedar incompleto Las calles que ando, no sabes como ni cuando, te va a llegar la hora Están llenas de malandros, pisas en falso y de los tuyos te despides O no puedes hablar del barrio si no lo vives, dile Spliner No tiene la vida comprada, cuido mis sueños con la Smith bajo la almohada La mafia de la C, de darle lona se encarga, su sonrisa se amarga si se ve asomar la larga Hoy lo consigue de a cinco pesos el tiro, trucha que si te miro con diez pesos te retiro Le damos pase VIP para el panteón, por cortesía del 21 Callejón Callejón va, con la trompa le reviento, visto de coladera con lo que hay bajo el asiento Se lleva el viento, palabras de la boca, la lista de la mafia dice que hoy a usted le toca La calle exige coraje y respeto, quiso burlar, se murió en el intento Te voy a dar dos balas y te encuentro, seguro vas a quedar incompleto Dime que vas a hacer si a la cancha ves llegando, con el Callejón y Mr. Bliner en el mando Se cansa calcó y tírate grasa con quien quieras, atropasame el patis y aquel de la chaqueta Te lo advertimos, en breve quedas frío, si apareció la mafia y no te salvo Jesucristo Los pueblos callan con el de cine en la mano, gobierno apalabrado, ay pobrecito chamaco Aquí en Guanacos tus avecines la mueven, te metes con nosotros y feliz 2 de noviembre Aquí al más morro le late jalar veretas, no se la piensan para tumbar competencia Ni mover a tu juego por colmarme la paciencia, el de la H volvió a ser presencia La mafia de la C y le duela a quien le duela La calle exige coraje y respeto, quiso burlar, se murió en el intento Te voy a dar dos balas y te encuentro, seguro vas a quedar incompleto La calle exige coraje y respeto, quiso burlar, se murió en el intento Te voy a dar dos balas y te encuentro, seguro vas a quedar incompleto La calle exige coraje y respeto, quiso burlar, se murió en el intento La calle exige coraje y respeto, quiso burlar, se murió en el intento